Hola Fátima, pues yo creo que a Asú le ha aportado mucha madurez su situación ahora, que tienes un hijo de tres años y ahora es la madre de la casa, madurez sobre todo creo y responsabilidad. Y ahora también trabaja con su marido de detective privado y la verdad que ha madurado mucho porque su situación también ha cambiado.